Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de conexión directa con China. Estas jornadas de vinculación PYME, capítulo Chongqing. Ya nos encontramos hace dos semanas con Hainan. Estamos vinculándonos directamente con provincias y con ciudades de China. Estamos hablando justamente hoy con la Cámara de Comercio de Chongqing. Estuvimos hablando con Hainan. Vamos a estar hablando en dos semanas con la provincia de Hangzhou. Y luego vamos a cerrar este ciclo de vinculación. Este año, el año que viene seguiremos, pero vamos a cerrarlo con Jiangsu. Es un placer para nosotros tener esta agenda de vinculación con China. Una agenda que hemos empezado justamente este año con un ciclo de ocho capacitaciones, ocho jornadas que trabajaron justamente con las PYMEs nacionales, las PYMEs argentinas, que quisieron encarar una agenda de desarrollo exportador con uno de nuestros socios fundamentales. Tuvimos capacitaciones, tuvimos también agenda de asistencia técnica. Tenemos herramientas desde aquí, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, desde la CEPYME en particular, para asistir técnicamente con aportes no reembolsables a aquellas PYMEs que quieran encarar un proyecto de desarrollo exportador con China particularmente. Luego de las asistencias técnicas y de las capacitaciones, también tenemos líneas de financiamiento, créditos, que justamente algunos especialmente pensados para la exportación de las PYMEs a China. Quiero agradecer puntualmente a Guillermo Merediz, el secretario de las PYMEs y los emprendedores, que nos va a estar acompañando ahora. Se va a sumar también a Alejandro Sedman, el titular de la unidad de gabinete de asesores. Y quiero agradecer particularmente al ICBC y a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Lo veo aquí a José Beckenstein, que es el director, uno de los directores de la agencia. Quiero agradecer, por supuesto, el trabajo que venimos haciendo también con la Cancillería Argentina. Porque luego de las capacitaciones, luego de las vinculaciones, de las asistencias técnicas de las que hablaba hace un momento, de las líneas de financiamiento, hemos realizado, en conjunto con la Agencia y con la Cancillería Argentina, a cargo del Canciller Santiago Cafiero, rondas de negocio particulares del sector vitivinícola, del sector lácteo y de algunos otros sectores, particularmente con el mercado chino. Quiero darle ahora la palabra para hacer una introducción justamente a José Beckenstein, director de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. José, te escuchamos. Gracias, Pablo. Buenos días y buenas noches a quienes correspondan en cada lugar. La verdad que es un gusto para la Agencia, a quien represento, estar en este ciclo de aproximación a distintas localidades, provincias y en este caso a una municipalidad autónoma tan importante como Chunchin. Me felicito a la ICBC, al Ministerio de Desarrollo Productivo y por supuesto esto forma parte también de todo el trabajo que estamos haciendo en la Agencia en términos de capacitación y asistencia técnica, que se complementa con el programa de ferias y rondas de negocio de este año. Las primeras tienen un gran protagonismo de eventos en China y en Hong Kong. Y bueno, la idea de poner en esta oportunidad a Chunchin me parece muy adecuada, muy oportuna. El público ya va a tomar nota del potencial de esta enorme ciudad del sudoeste de China, que es una municipalidad autónoma. Mi única recomendación a quienes viajen a Chunchin por experiencia, lo viví varias semanas allí, es prueben el hotpot, que es la comida local más importante, pero no se atrevan a probar los ajíes, las pequeñas guindillas rojas, porque la pueden llegar a pasar muy mal. Terminado con este consejo, dejo la palabra al resto del panel y nuevamente espero que esto sea un éxito en términos de los objetivos de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias José. Les adelantaba al principio de la conexión justamente todas las herramientas que tenemos para acompañar desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y particularmente desde la Secretaría de las Pymes y los Emprendedores de la Nación, a todas las Pymes que nos acompañan, que son Pymes exportadoras y algunas de ellas que ya están exportando a China y por eso aquí también les adelantaba que nos están acompañando Guillermo Merediz y Alejandro Zedman. Le doy la palabra a Guillermo Merediz, el secretario de las Pymes y los Emprendedores de la Nación. Bueno, muy buenos días para los que estamos aquí en Argentina. Un gusto estar en esta actividad. Muy breve. Simplemente señalar que para nosotros es muy importante que para nosotros la agenda de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas es un objetivo estratégico y particularmente que el objetivo de exportación de las Pymes tiene en la exportación de Pymes a China un capítulo que para nosotros es sustancial. Agradecer a la Cancillería, a la agencia, a José, obviamente. Venimos hablando mucho con el Canciller, con Santiago Cafiero y con Cecilia Todesca, la necesidad de consolidar una agenda de trabajo compartida entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores para ayudar a facilitar y acompañar la exportación de las Pymes de la Argentina. Por eso quiero también agradecer al trabajo que viene haciendo el banco, el ICBC, a EMA, la fundación con la que venimos trabajando en este programa de desarrollo de exportadores a China, como juntó el secretario Pablo Bercovich. Es un programa integral que busca abordar distintos capítulos de financiamiento, de asistencia técnica, de certificaciones, de acompañamientos, de promoción, con todo el trabajo que hace la agencia y la Cancillería. Y particularmente me parece que me gusta mucho el trabajo que estamos haciendo en esta, digamos, estructuración más específica, ¿no? De ir a buscar en algunas regiones específicas que tienen la posibilidad de ofrecer oportunidades concretas. Y por eso quiero agradecer también a Ali Sen, la responsable de adjunto de la banca de personas y empresas del ICBC, porque nos está ayudando en ese sentido. Y disculpen, que seguramente voy a pronunciar mal los nombres, pero a Ali Ting Ting, al miembro de la Comisión de Comercio de la ciudad de Chongqing, la verdad que para nosotros es muy importante que podamos establecer estas relaciones y acompañamos a las pymes, que ustedes saben muy bien, para una pyme de la Argentina exportar a un mercado tan amplio, tan diverso y con un esquema cultural, diría, que requiere aprendizajes y acompañamiento, es muy importante que lo podamos hacer. Y ese es, en definitiva, el camino que estamos queriendo trazar desde el Ministerio. Y encontrar una contraparte privada, como es el banco, que viene haciendo un trabajo también muy fuerte y de la Fundación hace muchos años, para acompañar a las pequeñas y medianas empresas. Y encontrar también en la República Popular de China y en las regiones con las que estamos trabajando, contrapartes para poder acompañar a las pequeñas y medianas empresas, para nosotros es muy importante. Lo contó Pablo, armamos muchos programas, muchas herramientas, muchos incentivos que queremos que sean también una ayuda para que las pequeñas y medianas empresas puedan cumplir con esta tarea tan importante para ellas y para nosotros, para la Argentina, para que podamos seguir promoviendo más exportaciones, más valor agregado y más relaciones comerciales y económicas con la República Popular de China. Así que, de mi parte, simplemente poner a disposición la Secretaría y seguir trabajando a todos los empresarios y empresarias PYME. Gracias por la confianza de estar acá presentes y, por supuesto, a disposición para seguir trabajando juntos. Y tomen, por supuesto, en cuenta los consejos de José. Yo, cuando me toque viajar, los voy a tomar en cuenta y no voy a ir directo a los actividades que me gustan mucho, pero que claramente tienen sus consecuencias. Muchas gracias y a disposición para seguir trabajando. Gracias, Guillermo. Le quiero dar ahora la palabra brevemente a Alejandro Sedman, que es el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores y uno de los responsables, justamente, de aquí, del Ministerio de Desarrollo Productivo, de la agenda que venimos teniendo con China y que vamos a tener, por supuesto. Gracias, Pablo. Buen día a todos y todas los participantes y, en especial, a Li Ting Ting, miembro de la Comisión de Comercio de la Ciudad de Chongqing, a los funcionarios del Banco ICBC, Lee Seng y Emma Fontanet, a José Bekistein, director de la Agencia de Inversión Argentina de Inversiones. Para mí es un honor estar acompañando, una vez más, en esta práctica habitual, al secretario Guillermo Berediz y su equipo, en esta práctica habitual de actividades que buscan fortalecer y darle valor a la relación tan amplia y tan profunda que une a la República Popular China con la República Argentina. Quiero sumar a los agradecimientos también a nuestro embajador en la República Popular China, Sabino Baca-Narvaja, quien en conjunto, como decía el secretario Merediz, con la Cancillería Argentina, el canciller Santiago Cafiero y el ministro Culfas, son quienes marcan el ritmo tan intenso que está teniendo, a pesar de las restricciones que nos impone la pandemia, que está teniendo la cooperación productiva entre la República Popular China y la República Argentina. Agradezco también, que son parte de este gran avance que estamos teniendo durante estos últimos dos años, al embajador Zhou Li, al embajador de la República Popular China en Argentina, y a la consejera económica y comercial, Xi Adia, que en conjunto con los equipos del Ministerio y de la Cancillería, hacen posible que estemos teniendo, como decía, en este contexto tan adverso para poder probar los ajíes, como decía José, pero tan importante como ha demostrado la pandemia y la gran cooperación que ha tenido la República Popular China en el contexto de la pandemia, tanto en términos sanitarios como productivos con la República Argentina. Quería desearles a todos los participantes, a todas las participantes, una buena jornada de trabajo, y como decía Guillermo Merediz recién, sepan que cuentan con un ministerio y con una cancillería, un ministerio de Desarrollo Productivo, un ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene el foco puesto en poder llevar a la relación con la República Popular China nuestro objetivo, el mismo objetivo que tenemos para todo el resto de nuestras políticas, que es poner el foco en la producción y el trabajo, y lograr que esa producción y trabajo argentinos, que tan importantes son para la recuperación de la actividad económica de nuestro país, puedan ser parte del flujo de exportaciones hacia la República Popular China y vayan a fortalecer esta relación que ya va a cumplir el año que viene, 50 años, y que esperamos que en los próximos 50 se profundice muchísimo más a través de estas acciones como las que venimos realizando en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, antes de darle la palabra a Li Ting Ting, de la Comisión de Comercio de la Ciudad de Chongqing, para que empecemos esta jornada de vinculación, quiero brindarle la palabra también a Li Seng, la responsable del área Banca Personas y Empresas del ICBC. Estimados Secretario Mere, Subsecretario Verkovic, Director Vekinstein, Señor Zetman, estimada especialista Li, estimados señores empresarios y amigos, buenos días y buenas noches a todos. En nombre de ICBC Argentina, quisiera darles una cálida bienvenida a todos los invitados y empresarios que participan del evento. Y agradecer al Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la Embajada China, la Comisión de Comercios de la Ciudad de Chongqing y el Departamento de Finanza Inclusiva de Casa Matriz, por su enorme apoyo en la realización conjunta de este evento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias, Lizen, por el acompañamiento, por las palabras, por supuesto, y por todo lo que vamos a hacer también y vamos a seguir haciendo con el banco y con la fundación. Y ahora sí, quiero despedir a las autoridades para que continuemos justamente con la vinculación que vamos a tener con la ciudad de Chongqing y quiero agradecer ahí puntualmente a Li Qingting de la Comisión de Comercio de la ciudad de Chongqing. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar, y muchas gracias por la capacitación, por supuesto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 . . . . . . . . . con muchas cargas y entonces de esta forma el costo también se reduce mucho. . . 向南. 我們开通了西部的陆海新通道啊西部陆海新通道啊西部陆海新通道呢是在这个中国和新加坡中心互联互通呃这个战略项目的框架下开通的它是从重庆经过这个贵州然后到达广西的北湾地区在通过从这里实现了这个铁海联运然后再到达这个东盟国家这条线路的开通比原来传统的从重庆的 经过这个向东走到达上海再实现江海联运要接近十天左右的时间 Y hacia el lado sur se desarrolló el nuevo corredor terrestre marítimo del oeste que funciona de manera constante esto conecta con la ciudad de Singapur No, esto se ha realizado bajo el convenio que se había tenido con Singapur En este caso, o sea, tener esta ruta lo que hace es generar un ahorro de tiempo si se va por la ruta que se comentó recién hacia el lado de Shanghai y después ir por el lado de río y mar Y de esta forma, o sea, con este nuevo canal se reduce más o menos diez días Y hacia el norte tiene tren de carga que va desde Chongqing y cruza por Manchuria para llegar hasta Rusia Por lo que con este canal, o sea, permite que Chongqing y Rusia se pueda conectar en forma directa Y con estas cuatro direcciones que conecta a distintas partes logran la construcción de carreteras, ferrocarriles, vías navegables y redes de transporte aéreo en una forma integrada Y de esta forma han logrado un flujo abierto de personas, logística, capital e información Y en la ciudad de Chongqing también es una base de fabricación moderna en China Tiene, cubre las 31 categorías de fabricación por lo que el sector de fabricación Es muy desarrollado En este caso tiene 22 industrias con un valor de producción de más de 10.000 millones de yuanes Además, Chongqing es el clúster de la industria de la información electrónica más grande de Asia Es también el clúster de la industria automotriz más grande de China Se ha convertido en la base de fabricación de PC más grande del mundo durante 7 años consecutivos Y allí también se fabrica una décima parte de los teléfonos celulares del mundo Y también se produce casi un tercio de las motocicletas en China Bien, para en el canal de 모든 spanningumbre, compartir стен本XXX procedente de Sancto sereno Y también se tratar de roce participación de 10.000 millones de empresas Y el cliente es una manera de que la gente se establece De un sector de 10.000 millones de $20.000 El cliente es una semana de 10.000 millones de infraestructura De hole en acompañada en bueno, los plataformas y 클�ro상 The pilotes son solo desde ahí Y también le fachaba En cuanto a la industria de informaciones electrónicas, en realidad en la ciudad de antes no había esta industria, sino que comenzó todo desde cero. En el año 2008, el intendente de la ciudad, el señor Juan, ha promocionado mucho la realización de este tipo de fabricación en la ciudad, por lo que en ese momento comenzó a venir HP, Azure y otras marcas mundiales de laptop a Chongqing, al realizar la fabricación, también ingresaron distintas fábricas que hacen la manufactura de estos productos, por lo que durante estos 10 años, este tipo de industria comenzó a ser una de las más importantes en la ciudad, y se han fabricado más de 70 millones de PCs, y también que trae un resultado económico de más de 300 mil millones de yuanes. Por lo que a nivel mundial, cada tres PCs que hay en el mundo, hay uno que es fabricado en Chongqing. Y también, o sea, en la ciudad de Chongqing, hay otra industria que está, desarrollándose con muy buenos resultados, que tiene que ver con todo lo que es la innovación y el desarrollo de la economía digital. En este caso, o sea, se comenta de lo que es ABC, ¿no? El A tiene que ver con inteligencia artificial, B es Big Data, y C tiene que ver con el computing en la nube. Y en este caso, en el año 2021, la economía digital representa el 25% del GDP de Chongqing. Y en todo lo que es la industria de Big Data, inteligencia artificial, etc. En este caso, o sea, han ingresado distintas empresas multinacionales muy importantes como Alibaba, Huawei, Tenten, Intel, que están ingresándose en el mercado de Chongqing. El desarrollo de la industria inteligente de Chongqing está posicionando, se posiciona en el número uno a nivel nacional. Bueno, a continuación, hablo un poco sobre lo que es la ventaja ecológica. Como mencioné al principio, Chongqing es una ciudad muy hermosa, con montañas y aguas. Es un lugar muy digno para vivir y trabajar. En esta ciudad hay una cobertura forestal de más o menos del 52,5%. Y también en esta ciudad es muy rico en recursos turísticos. Dos, tiene un paisaje que es el patrimonio cultural de la humanidad. Dos, que es patrimonio natural de la humanidad. Tiene seis lugares turísticos claves, que es a nivel nacional. También fue calificada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo como la ciudad con el crecimiento más rápido de turismo global en la última década. Y también en el año 2020 ha sido considerado como uno de los primeros en el ranking de ciudades turistas de China del año 2020. Gracias por ver el video. Y en esta presentación también quiero destacar que la ciudad de Chongqing encabeza la lista de las 10 principales ciudades de China por influencia económica nocturna. De acuerdo a un estudio que se hizo en China en el año 2020, hay un 60% de la economía de consumo en Chongqing. Se realiza en horarios nocturnos después de las 5 o 6 de la tarde. De esta forma, lo que representa es que cuando una ciudad tiene mucha actividad económica nocturna, implica que es una ciudad muy energética. Y es por eso que la ciudad de Chongqing es muy energética. Si en el río, a los dos lados del río de Yangtze se ve una ciudad con muy lindos paisajes, también a veces lo consideran como pequeño Hong Kong de China. Las imágenes que usamos en esta presentación son todas imágenes reales que se sacaron fotos en el lugar. En esta presentación, en esta página, pueden ver la vista nocturna de la ciudad. Ahí se puede ver la zona comercial más importante de Chongqing, de noche, con una vista muy linda. Hay una película de Japón que también utilizó una escena en nocturno y es muy parecida a esta escena. Bueno, en este caso voy a comentar un poco sobre las ventajas del sistema que tiene Chongqing. Como se mencionó recién, es la única ciudad autónoma en el centro oeste de China y también una de las ciudades centrales más importantes en China. Es por esto que en cuanto al sistema administrativo de esta ciudad, tiene una estructura más bien plana. Después, el servicio administrativo que tiene aquí es sencillo y efectivo. Y también, o sea, tiene un sistema regulatorio muy completo. En este caso, se puede disfrutar de las políticas nacionales sobre el desarrollo de la región oeste, el círculo económico del área de Chongqing, entre otros. Y en este caso, una de las políticas que quiero destacar es que tiene que ver con la fabricación o la actividad relacionada con las industrias o los sectores que están promocionados por la ciudad. En este caso, para estas empresas, sean de capital nacional o de capital extranjero, pueden beneficiarse de impuestos a las ganancias de un 15%, que comparado con el 25% de impuestos a las ganancias que se abona, que se paga, a nivel general es mucho más beneficioso. En cuanto al sistema de abertura de esta ciudad también es muy sólida, tienen la nueva área de Chongqing-Liangchang, después tiene la zona de libre comercio piloto de China en Chongqing, también tiene el proyecto de demostración de conectividad estratégica entre China y Singapur, y también tiene la zona de alta tecnología de Chongqing. En cuanto a lo que es la nueva área de Chongqing-Liangchang, este es uno de los nuevos lugares que se desarrolló a nivel nacional, luego del sector de Putum de Shanghái y el sector de Tim Hai de Tianjin. Y en cuanto a lo que es el proyecto junto con Singapur, también es uno de los terceros que hay a nivel de China. Esto, el primero fue en Shuzhou y el segundo fue en Tianjin. Y bueno, el tercero de este tipo de cooperación estratégica se realizó en Chongqing. Todos estas nuevas políticas o sistemas que tiene la ciudad hace que sea una ciudad mucho más abierta, entonces cuando se comienza a realizar este tipo de, se empieza a implementar este tipo de sistema, implica que en esta ciudad puedes empezar a realizar esta actividad o ese proyecto antes que en cualquier otro lugar, por lo que al realizarse con mayor antelación puede traerte muchos mejores beneficios que si lo haces más tarde. Y también en Chongqing se desarrolla el Smart China Expo y también el Foro de Inversión y Comercio para la Cooperación entre el Este y el Oeste de China. Esto es a nivel nacional y se hace todos los años. En tercer lugar, voy a comentar un poco sobre la perspectiva de desarrollo de esta ciudad. También en esta ciudad tenemos distintos objetivos que la idea es poder alcanzar o lograrlo a futuro. El objetivo de la ciudad es convertirse en un importante centro de fabricación avanzada en China. Queremos lograr un nivel de un trillón de productos que está relacionado con la electrónica, más de 500.000 millones relacionados con automóviles, 300.000 millones en equipamientos, 600.000 millones en materiales, 500.000 millones en productos de consumo característico, y después 100.000 millones en lo que es biomedicina. En este caso también quiere convertirse a la región oeste en un centro de transporte integral internacional, y un centro de ingreso internacional haciendo una inversión de 500.000 millones de yuanes para construir una ciudad fuerte en transporte. La idea es construir un centro de aviación internacional, construir áreas metropolitanas en la vía del metro, promover el desarrollo de centros de envío y logística en los tramos superiores de Río Yance, y después construir una red troncal de transporte ferroviario de alto estándar, y por último construir un sistema de transporte moderno, integral e inteligente. Y después en el año 2022 en la ciudad de Chongqing se va a construir el segundo aeropuerto internacional, y se estima que en el año 2021 va a finalizar la construcción y se va a comenzar a operar. Esto va a hacer que Chongqing sea la cuarta ciudad en China que tiene dos aeropuertos internacionales, después de Beijing, Shanghai y Chengdu. Y en el segundo aeropuerto internacional, el metro es uno de los metros más nuevos que hay en China. Ellos comenzaron a tener su primer metro en el año 2004, y hasta el año 2020 ya tienen nueve líneas de este tipo de medio de transporte que recorre más o menos 370 kilómetros en su totalidad. Y en el año 2020, y en el año 2021, en el año 2021, en el año 2021, en el año 2021, Y también el sistema de transporte de metro en Chongqing es muy especial por la situación, por la ubicación geográfica y el tipo de geografía que tiene este lugar. O sea, al ser un lugar montañoso con muchos ríos, el metro tiene que pasar, pueden ver que algunos pasan por la montaña o pasan por arriba de los ríos. Y en este caso también una visualización muy importante de este tipo de sistema es que también pasa por algunos edificios en donde vive gente. En esta imagen pueden ver la estación de Litzpa. En este caso es un edificio donde viven personas, pero que el metro cruza ese edificio. Y por eso cuando van a tomar este tipo de metro pueden ver que hay algunos lugares que es por tierra, hay algunos que es como un subte que va por debajo. Y también, o sea, convertir la región oeste en un centro financiero internacional. En este caso van a llevar a cabo el sistema de mercado de valores regional y la innovación empresarial. Y también acelerar la construcción de área central financiera de Changpei Zui, Monumento de la Liberación y Changjiang Hue. En esta segunda imagen pueden ver es un lugar icónico en Chongqing. En este lugar se llama Chaotienmeng y también ese edificio bien alto que pueden ver es una construcción hecha por una empresa de Singapur. Si ven este lugar en su totalidad parece un barco. Además, quieren construir en esta ciudad para que sea un centro de consumo internacional. En este caso también podemos construir que en este caso es un centro financiero internacional. En este caso que la ciudad en sumo antes, o sea, se consideraba que tiene tres cosas buenas, comida, paisaje y también chicas lindas. Ahora, o sea, se construye en esta ciudad cinco aspectos importantes que es el shopping, la comida, las convenciones, el turismo y la cultura. Y en este caso también se realizan diferentes tipos de proyectos. También construir un centro de intercambio internacional y la región centro-oeste. En este caso es alinearse con los estándares y reglas internacionales, implementar acciones de renovación urbana, optimizar el entorno de intercambio internacional, construir una plataforma de intercambio internacional diversificada y mejorar de forma integral el nivel de internacionalización de la ciudad. Y por último, vamos a comentar un poco sobre las cooperaciones que puede haber entre la ciudad de Chongqing y Argentina. Ya queda poco sobre todo lo que es la presentación. Bueno, vamos a comentar un poco sobre la ciudad. Vamos a ver primero la situación económica y comercial que hay entre Chongqing y Argentina. En lo que es el comercio exterior, en el año 2020, las importaciones y exportaciones entre Chongqing y Argentina fueron de 1.134 millones de yuanes, que representa un incremento interanual de más o menos el 50%, de las cuales las exportaciones fueron de 742 millones de yuanes, un aumento del 44.9% y las importaciones fueron de 392 millones de yuanes, un aumento de 57.2%. En el mes Número, 2021 3% en el año inversión para En cuanto a lo que es 2021, desde el mes de enero a septiembre, la importación y exportación de Chongqing y Argentina fue de 992 millones de yuanes, un incremento del 43,8%, de las cuales las exportaciones fueron 892 millones de yuanes, que representa un incremento de 108,1%, y las importaciones fueron de 100 millones de yuanes, que representa una disminución de 61,7%. Los principales productos que se exportan son motocicletas, automóviles, productos electrónicos, productos de industria ligera, productos químicos, y los principales productos que se importan son productos agrícolas, principalmente la carne con vacuna, el tronco de pino, entre otros. En cuanto a la carne, el tronco de pino, el tronco de pino, en cuanto a la parte de inversiones, a septiembre de 2021, hay una empresa, de hecho dicen que hizo una inversión no financiera en una empresa de Argentina, la inversión real fue de 64.8 millones de dólares, y es en la industria de agrícola. En cuanto a los proyectos contratados en el extranjero, en este caso, el valor de contrato de estos proyectos alcanza, en Argentina no, alcanza 1.32 millones, y la facturación anual fue de 200.000 dólares. Hasta el mes de septiembre de 2021, Argentina no tiene por el momento inversiones en su misión. En el año 2020, las importaciones y exportaciones de Chongqing fueron 65 millones de yuanes, y en Argentina solo representan el 0.2%. Por lo que vemos acá, tanto el comercio bilateral entre Chongqing y Argentina, y las inversiones no son muy grandes, por lo que aquí podemos ver que hay una enorme oportunidad y potencialidad entre ambos lugares. Y bueno, creo que también, o sea, por esta razón, hoy tenemos esta capacitación, en este encuentro, para ver cómo podemos mejorar la cooperación entre ambas partes. Y bueno, ya sobre este espacio, por lo que me quiere decirle, Gracias. Es por esta razón que hay algunas recomendaciones sobre las cooperaciones que podemos hacer entre Chongqing y Argentina desde el punto de vista de lo que es el comercio internacional podemos utilizar la plataforma como la CIE para poder expandir las importaciones de productos agrícolas y recursos minerales de Argentina como carne vacuna, carne de cordero vino tinto, té, minerales de hierro, etc. También queremos promover las empresas de automóviles y motocicletas de Chongqing y otras empresas tradicionales competitivas de la ciudad para que puedan establecer puntos de ventas o sucursales en Argentina y de esta forma expandir aún más el mercado Por último también podemos promover y realizar exhibiciones y ventas de productos en conjunto tanto en Chongqing como en Argentina de forma oportuna y de esta forma podemos consolidar la relación comercial y económica bilateral La CIE en China ya se desarrolló cuatro ediciones y Chongqing siempre tiene una delegación que van a la exposición y firman muchos convenios de grandes montos de importación por eso también queremos dar bienvenida a las empresas argentinas para que puedan participar en este tipo de exposiciones de China y poder tener la posibilidad de cooperar con las empresas de Argentina En cuanto a lo que son las exposiciones en este caso de Chongqing ya tiene un acuerdo con Colombia donde en Colombia se van a tener su propio expo de productos de Chongqing Entonces consideramos que también podemos tener este tipo de convenio o cooperación junto con Argentina de tener algunos centros de exhibición o exposición de productos de Chongqing La CIE en China y también con respecto al tema de inversiones van a promover que las empresas de Chongqing sin calificadas ya están del área de manufactura de alimentos, automóviles, motocicletas fabricación de equipos o construcciones que vayan y hagan inversiones y exposiciones en Argentina De esta forma vamos a responder también activamente a la iniciativa de la Francia de la Ruta participar en la construcción de infraestructura de América Latina y hacer contribuciones positivas en todo lo que es la comunicación de políticas conectividad de instalaciones, comercios sin obstáculos financiamiento y vínculos entre ambos pueblos También, o sea, desde el lado de Chongqing también van a crear activamente un ambiente para poder hacer inversiones beneficiosas para de esta forma atraer a empresarios argentinos a participar en la construcción de las tierras altas abiertas del interior de Chongqing y también el círculo económico del área de Chongqing También en cuanto a lo que es intercambios de personas y de cultura o sea, también tenemos distintos aspectos que podemos cooperar sea en el lado del turismo, intercambio de talentos educación y capacitación, salud médica con todos los ámbitos que se puede cooperar en la construcción de Argentina También considero que en cuanto a lo que es turismo hay muchas oportunidades. El Chunzin es una ciudad muy bella, como vimos recién en la presentación. También es de Argentina, América Latina. Argentina tiene muchos paisajes que atraen mucho a las personas de China, por lo que en ese aspecto podemos tener muy buenas oportunidades de cooperación. También en cuanto a lo que es el talento, en Chunzin hay mucha gente que le gusta el fútbol argentino, le gusta mucho Messi. Entonces ahí también hay muchas oportunidades. Hoy a la mañana escuché la noticia de que Argentina va a estar participando en la Copa Mundial en Qatar el año 2022. Así que de nuevo vamos a poder ver a la selección argentina jugando partidos internacionales. Podemos ver nuevamente a Messi jugando en la selección y esperamos muy buenos resultados para esta Copa Internacional Mundial. Y también en cuanto a la salud médica, tenemos también muchas oportunidades por la pandemia, los productos que se necesitan y también las vacunas. En Shunshin también, o sea, hay posibilidad de cooperación. Hay un tercer tipo de vacuna de China que está aprobado y es de una empresa de Shunshin. Y esta empresa, o sea, parece ser que ya empezó a tener una producción local en Egipto, así que también esto es una oportunidad que podemos tener junto con Argentina para desarrollar. Gracias por ver el video. Y por último, o sea, quiero pasarle mis contactos, o sea, nuevamente agradecer a todos ustedes por participar en esta en este encuentro. Nuevamente, o sea, soy de la Comisión de Comercio de Shunshin, del departamento que se encarga de todo lo que es el negocio comercial e inversiones de Europa y América. Y América, en este caso, o sea, cuando cualquier duda o consulta que tengan sobre el comercio o sobre inversión en Shunshin, o cooperaciones que puedan tener entre ambos lugares, pueden contactarme. La Comisión de Comercio de Shunshin es el único autoridad formal de China, de la ciudad de Shunshin, que puede también nos dar asesoramientos y en este aspecto. Muchas gracias, muchas gracias, Li Ting Ting. Quiero agradecerte puntualmente porque la capacitación y la manera de vinculación fue completa, es decir, hubo una capacitación en términos culturales de la región, de la ciudad, pero particularmente luego la última parte me interesó muchísimo, nos interesó muchísimo, estoy recibiendo mensajes en el celular felicitándonos por la gran actividad, por la vinculación y por lo completo de la charla. Las pequeñas y medianas empresas están, justamente como lo decíamos al principio, encarando proyectos de futuro. Ya estamos parándonos en el presente, luego de la pandemia, por supuesto, luego de años que para las pequeñas y medianas empresas fueron muy duros, pero ahora las pequeñas y medianas empresas del país no solamente tienen una agenda de presente, sino que están justamente pensando en esta agenda de futuro, con diseño, con innovación, con transformación digital, con herramientas de certificación que nosotros también brindamos. Espero que esto sea el puntapié inicial de un trabajo que vamos a tener con la ciudad, con la región en particular. Comprometo, por supuesto, al banco, a la Cancillería Argentina, a la Agencia Argentina de Inversiones Internacional y nosotros, por supuesto, porque me encantaría generar una ronda, no solamente de vinculación, sino ya una ronda comercial, una ronda de negocios con la región en particular, poder empezar a ver, a diagnosticar cuáles son las oportunidades que tienen las pequeñas y medianas empresas en Argentina, desde el punto de vista también manufacturero. Vos nombrabas recién, Lee Tintín, nombrabas recién el tema del vino, que por supuesto lo estamos trabajando mucho aquí, el tema del té también, pero seguramente haya otros sectores, otras cadenas de valor en Argentina, con agregado de valor, no solamente agroindustriales, que seguramente puedan ingresar al mercado chino, obviamente nosotros desde el punto de vista de las importaciones también podremos colaborar en esa articulación. Esto, de nuevo, que sea el puntapié inicial de una conexión, de una vinculación constante y cotidiana con las pequeñas y medianas empresas. Para el cierre del evento, y ya despedirnos, quiero agradecer y presentar a Emma Fontanet, que es la gerenta del Departamento de Promoción del Comercio Internacional de la Fundación ICBC, que bueno, obviamente le agradezco por todo el trabajo que venimos haciendo juntos, y nuevamente la comprometo a que esto siga ahí, a Lee Sen, por supuesto, también agradecerle que esto siga en una vinculación también comercial. Emma, todo tuyo. Bueno, Pablo, muchas gracias. Para nosotros también como Fundación y como ICBC, este es un desafío importante. Entendemos que esto recién es el comienzo de todas las actividades que podemos desarrollar juntos. Primero, una primera aproximación, conocimiento, creo que también la información que compartió Lee con nosotros, la señora Lee, es muy interesante, estos puntos que destacaba con respecto a la potencialidad que tiene Argentina y algunos sectores específicos. Bueno, Chongqing es una ciudad, es una región muy interesante para la Argentina, que todavía no está explorada, así que me parece muy interesante la posibilidad de, a partir de esta actividad, desarrollar actividades en forma conjunta con la Cámara de Comercio, que también es uno de los objetivos tanto del banco como de la Fundación, poder estrechar vínculos y ser el canal de negocios natural con China. Así que, para cerrar esta actividad, les recordamos a todos que vamos a enviar la presentación de la señora Lee a todos los participantes y también el video va a estar disponible para aquellos que, bueno, a veces por problemas, digamos, de agenda y demás, no pueden participar, pero ya en la edición anterior nos ha pasado que nos piden la información y, bueno, para poder escuchar y hemos tenido varias consultas. Así que eso también va a estar disponible en la página web de Fundación y también a través del Ministerio. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias, también les agradecemos al Ministerio, a la Secretaría por esta posibilidad que nos van a trabajar en forma conjunta y, bueno, les deseamos a todos una muy buena jornada, muy buenos días y muy buenas noches en China y muchísimas gracias. Bueno, los despedimos, muchísimas gracias a todos. Gracias Pablo, gracias. Buenos días, buenas noches, gracias. 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 Gracias.